Este plan que está hecho a la imagen y semejanza de los tucumanos, para Tucumán y a la imagen y semejanza y de la idiosincrasia de cada una de las provincias, lo maneja su gobernador con su equipo de trabajo y nosotros, desde el Ministerio de Planificación, facilitamos el financiamiento y todo el apoyo técnico necesario para que cada una de las obras se concreten. Eso es federalismo puro y duro, un federalismo que nunca se aplicó en la Argentina. No viene, como decía Betty, enlatado, viene en cada lugar con su propia impronta, no solamente en la provincia, sino desde la localidad más humilde y más pequeña se hace a la manera de cómo se resuelven las cosas en cada lugar y fundamentalmente la resolución de los problemas de la gente. Tenemos que observar con mucha atención los discursos que por ahí se dicen desde todos los sectores, de la derecha, de la izquierda, del centro y del rejunte que empiezan a hacer revelando la alianza del 99. Tenemos que escucharlos y exigirles, ustedes que son dirigentes de base de cada uno de sus pueblos que garanticen la continuidad del plan más cerca, que garantice la continuidad del plan quinquenal. No se puede desde el peronismo hablar marcando diferencias sobre el proyecto económico del gobierno nacional y provincial, desde el peronismo planteando el ajuste, desde el peronismo estar más preocupado por la tasa de interés y por la ganancia del sector financiero que por la redistribución del ingreso. Eso no es peronismo. 11 años de gobierno, son muchos años, es mucha la acción que se llevó adelante. Podemos haber cometido errores, pero ejecutamos 350.000 millones de pesos en obras públicas. Que digan si no van a seguir construyendo obras públicas. O cómo las van a hacer, o en qué tiempo las van a hacer, o cuándo van a venir aquí a entregar la etapa 4, 5, 6 o 7 del plan más cerca. Tenemos que plantear nuestras políticas, plantear nuestras propuestas en el marco de lo que siempre fue el peronismo y lo que es el peronismo de hoy. El peronismo hoy es el kirchnerismo. El peronismo hoy está inserto en el frente para la victoria y desde allí vamos a seguir trabajando para incluir a la Argentina. Sí y solo sí, respetamos lo que Néstor y Cristina iniciaron. Lo que Cristina está impulsando ahora, solamente de esa manera vamos a seguir avanzando en la inclusión social y en estas obras tan importantes que hoy anunciamos. GENERAL 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 Gracias.